Bienvenidos mis amigos, les habla Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Muchas gracias al equipo técnico, al equipo humano del Magazine en Familia. Gracias, mi deuda crece con ustedes, capítulo a capítulo. Y ya estamos en la séptima temporada, teniendo en cuenta que cada temporada tiene 13 capítulos, pues ya ves que son más de 80 capítulos que ya hemos realizado con la bondad de Dios. Gracias a ti, porque nos abres la puerta de tu corazón, la puerta de tu hogar también. Esta séptima temporada la estoy dedicando a los amigos fuertes, los verdaderos amigos. ¿Cómo conoce uno a un amigo? Uno lo conoce, entre otras cosas, mirando hacia dónde me está llevando. El amigo que me va llevando hacia el vicio, el amigo que me está empujando hacia el abismo, el amigo que no hace sino darme mal ejemplo y tentarme con lo que me hace daño. Ese no es un verdadero amigo. Los amigos fuertes, los amigos fuertes de Dios. Amigos fuertes de Dios y amigos fuertes de nosotros, esos son los santos. Hoy quiero referirme a un hombre tan profundamente cercano. Es que los santos no son gente, no son tan raros. Yo sostengo esto y yo quiero enfatizarlo. Mira, no son tan raros, no son tan extraños, no lo son. Son personas a las que llegó la noticia del amor de Dios y que sabiéndose y sintiéndose amados por Dios, pues cambiaron de un modo dramático y crecieron de un modo impresionante. Y por eso se llenaron de sabiduría y de fortaleza. Por eso se llenaron de pureza. Por eso Dios les concedió también realizar milagros espectaculares. Pero toda esa historia empieza ¿cómo? Empieza en la sencillez de un ser humano, como tú o como yo. Hoy quiero recordar a un hombre llamado Natanael. Natanael. Parece que se trata de la misma persona a la que la Biblia llama Bartolomé. Tenía como esos dos nombres. No se nos olvide que esa raíz, bar, quiere decir hijo. Por ejemplo, barjoná quiere decir el hijo de Jonás o el hijo de Joná. Entonces, Bartolomé probablemente más que un nombre era como una indicación de procedencia. Algo así como el hijo del Ptolomeo. Pero quizás el nombre propio de él era Natanael. Natanael Bartolomé. ¿Y qué es lo que me llama la atención de Natanael? Que era un hombre escéptico. Uno de esos que no se convencen fácilmente. Cuando uno de los apóstoles llamado Felipe, llegó allá donde Natanael le dijo, mira, encontramos al Mesías. Natanael tomó una postura distante. Porque Felipe le dijo que el Mesías era Jesús, el de Nazaret. Y la actitud de Natanael fue, pero de Nazaret sí podrá salir algo bueno. Y esa distancia y esa desconfianza de Natanael, sin embargo, no le impide llegar a ser un apóstol de Cristo. Esto es muy importante porque a veces se cree que para ser buen católico, uno tiene que ser crédulo. Es decir, uno tiene que admitir cualquier cosa que le digan. Que la Virgen se está apareciendo aquí, que no sé qué padre hace muchos milagros, que allá hay unas manifestaciones y corra detrás de una cosa y de otra. No, señor, no hay necesidad de eso. Natanael era una persona que tenía más bien distancia y desconfianza. Pero no era un hombre cerrado a la verdad. Ojo, son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo voy despacio y otra cosa es que yo niego la verdad. Natanael estaba abierto a la verdad. Pero era una persona desconfiada, más bien escéptica. Si acaso esa es tu manera de ser. Si acaso tú sientes que te cuesta más bien trabajo creer muchas cosas, no te desesperes. Lo importante es que nunca te cierres a la verdad. Lo importante es que permanezcas abierto al misterio del amor de Dios. Que permanezcas abierto a lo verdadero. Ya el Señor te irá llevando. Ya el Señor te irá mostrando. Él tiene su día y su hora para cada persona como lo tuvo para Natanael.